Ahora nosotros vamos a ir a un tema que está en coyuntura porque resulta que ahora los ministros te dicen cómo tienes que comer ya que hay productos que son inaccesibles para el bolsillo de muchos peruanos, el limón, y hay ministros que te dicen que tienes que ponerle más sal o vinagre, o hay una serie de ministros cocineros que te dicen qué hacer para que suplas una alimentación sana, en vez de quizás darse una vuelta por el colegio de nutricionistas y decir qué puedo decir para no quedar tan mal. Nosotros estamos precisamente con Jessica Guamán, ella es decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas del Perú. Bienvenida, señora Guamán, exitosa. Muchas gracias, Karina, y que acertar las palabras que mencionas, que se orienten nuestros ministros en temas alimentarios y nutricionales para dar consejos a la población. ¿Cómo le ha caído a usted los consejos que últimamente ha escuchado? Porque sí hay una subida drástica de los precios y ellos han salido con una serie de recetas que yo no sé de dónde las ha sacado. Sí, son lamentables las declaraciones que han dado nuestros ministros porque no solamente recomiendan insumos que pueden, digamos, incrementar los niveles de hipertensión. Por ejemplo, si le incrementan la sal a las ensaladas, como se mencionó, o por otro lado, que se reemplace el pescado por el pollo, ¿no? Cuando la población ni siquiera tiene dinero para comprar pollo u otro tipo de alimentos de origen animal. Entonces, son recomendaciones que son bastante aventuradas y creería que se debería generar esta orientación por parte de los profesionales correspondientes, que somos los nutricionistas, para poder dar estos consejos a la población frente a la escasez de alimentos que hay. Claro, porque sí hay alternativas, pero no las alternativas que ellos han dado totalmente desatinadas, porque claro, yo escuchaba y decía, hay un montón de gente que opta por el pescado porque quizás es más económico que el pollo, ¿cómo les van a decir que haga lomo saltado o pollo saltado si eso es más caro? Totalmente de acuerdo, y no solamente el pollo, sino la cebolla. También ha incrementado de precio. Cuando nosotros hemos visitado a las ollas comunes, hemos visto que ya ni siquiera se está haciendo ni saltados, ni escabeches, ni nada, porque no se tiene la posibilidad de acceder a frutas, a verduras y alimentos de origen animal para poder cubrir esos requerimientos que se necesita por la población. ¿Y qué le diría usted a la población, ya que los ministros están perdidos en el espacio y no saben en realidad nada de nutrición, pero hablan? ¿Qué le diría a la población frente a esta subida drástica de precios cuando el limón que se utiliza mucho aquí, la cebolla que es parte para todo en nuestros aderezos, qué se puede hacer para no bajar el nivel nutricional? Tenemos niveles de anemia enormes, así, ¿qué hacemos? En este caso hay alimentos que podrían reemplazar, por ejemplo, en los aportes de vitamina C en el marco del limón. 200 mililicros de jugo de limón nos pueden aportar las cantidades de vitamina C que necesitamos diariamente. ¿Qué alimentos podrían aportar la misma cantidad de vitamina C? Por ejemplo, el jugo de naranja. Y la naranja podría estar más barata, digamos, y podríamos, con 200 mililicros de jugo de naranja, aportar las cantidades de vitamina C que se necesitan. La mandarina también. 200 gramos de pulpa de mandarina podría aportar las cantidades de vitamina C que necesitamos para estar saludables. Entonces, son opciones que podrían ayudarnos y la población tiene que tomarlo en cuenta. El colegio de nutricionistas siempre nos ha dicho que tenemos que comer ensaladas y algo verde junto al almuerzo o a la cena, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para no echarle limón ahora que está tan caro? Sí, en este caso, las ensaladas, digamos, podrían ser complementadas con algún otro tipo de alimentos. Por ejemplo, el vinagre se podría, sí, implementar para ponerle un sabor diferente a las ensaladas. Pero las verduras también podrían emplearse en saltados. O sea, no necesariamente ponerle la cebolla, sino ponerle otro tipo de verduras a los saltados que se hacen generalmente con la conserva de atún, que es la que reciben por parte del Estado, o con huevo. Y de esa forma también incluir verduras. Porque recordemos que solamente el 10.5% de peruanos consume o verduras o frutas suficientes diariamente de las que necesitamos. Solo el 10.5% de peruanos. Es decir, uno de cada 10 peruanos tiene la posibilidad de consumir verduras o las consume por la costumbre alimentaria que puede tener. Es bastante eficiente. ¿Y cuántas verduras, si hay alguna medición, es la que debemos consumir, no? Lo ideal es esta cantidad, digamos, juntamos las dos manos y la cantidad de verduras que alcanza en, no, en la porción, digamos, de nuestro plato, digamos. En nuestro plato, esta es la cantidad de verduras que se debería consumir. Y es una, digamos, forma de identificar las cantidades que podría ir para un adulto, que es generalmente el que consume menor cantidad por cultura alimentaria o también por la falta de acceso económico que se tiene. Porque podemos hablar mucho de las verduras, pero si no se tiene la posibilidad de comprar, no se tiene. Pero si me permites, Karina, acá aportar una propuesta que desde el Colegio de Nutricionistas estamos promoviendo desde el Consejo Regional de Lima Metropolitana. Y es que las autoridades se preocupen por generar huertos urbanos en la población, sobre todo en las zonas más altas, como en Pachacamac, de donde están sacando estas verduras y en vez de comprarlas, las están cosechando para poder utilizarla en las ollas comunes, por ejemplo, en las familias más vulnerables. Las autoridades, más allá de dar consejos culinarios, deberían preocuparse por implementar estas iniciativas que al fin y al cabo son necesarias hoy en día, que tenemos tantos desastres naturales y etcétera, y escasez sobre todo alimentos. Pero, y además también, esta es una buena propuesta, pero también deberían preocuparse por darle entrenamiento, capacitación a las personas más vulnerables para saber cómo, en lo poco que tienen, convertirlo en muy saludable. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, para tener un menú saludable y nutritivo y que pueda ser económico. Sabemos que los, el apoyo que brinda el Estado hacia las ollas comunes, por ejemplo, son alimentos no perecibles, ¿no? Y los perecibles los tiene que conseguir la población o lo compra o se lo donan, etcétera. Y es necesario que hayan, digamos, estas capacitaciones dadas por nutricionistas a la población para que sepa cómo adquirir un menú nutritivo, barato y que realmente pueda beneficiar a los miles de beneficiarios. Por ejemplo, las ollas comunes son más de 250 mil beneficiarios que diariamente se alimentan de estas iniciativas comunitarias. No es necesario que el Estado se preocupe también por capacitar a la población. Nuestra comida es muy rica, pero también nosotros nos basamos mucho en el arroz, en la papa, nos llenamos. Somos de comer mucho, pero no necesariamente estamos bien nutridos. ¿Por qué no hay un gran programa donde sea accesible comenzar a comer bien? Sí, lamentablemente, y lo hemos visto también en las ollas comunes, los platos se están basando en carbohidratos. La última vez que fuimos tenía arroz y papa seca, era una carapulcra. No tenía nada de pollo, no tenía nada de verduras ese plato e incluso ese mismo plato lo están consumiendo bebés menores de un año, cosa que nos preocupa muchísimo porque al fin y al cabo no se está nutriendo a la población. Y sí, debería existir un programa o iniciativas en conjunto con los gobiernos locales, se podría hacer también para poder generar, por ejemplo, huertos urbanos y tener el acceso a alimentos frescos para generar un cronograma de menú saludable, por ejemplo, y nutritivo. Y por otro lado, también adquirir ese alimento tan nutritivo de otro tipo de iniciativas como puede ser la crianza de animales menores también. Y al gobierno, no a este gobierno, sino durante todo el tiempo, ¿no les ha importado mucho la nutrición de la población? A pesar de que la nutrición es prevención, después te ayuda a no enfermarte tanto. Sí, en este caso nosotros, más allá de, digamos, la estacionalidad de los gobiernos o de los periodos, lo que estamos queriendo generar es esa articulación interinstitucional que se pueda, entre los colegios profesionales, universidades y el Estado también, para poder realmente capacitar y aportar a la población los conocimientos que se necesita. Y no solo el gobierno central, sino también los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque hemos visto la necesidad que existe de poder articular con el alcalde, con los funcionarios de los gobiernos locales, para que realmente den respuesta a esta inseguridad alimentaria que se está viviendo a nivel nacional. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad también se debería asumir frente a los altos índices de anemia, desnutrición, sobrepeso y obesidad que también se tiene? Todas las autoridades se preocupen por abordar esta problemática indistintamente de los colores políticos, porque eso también hemos visto, se jalonean el tema cuando al final no tiene color político el hambre. Nosotros estamos en una inseguridad alimentaria ya que le ha puesto a la luz varios organismos internacionales y parece que se va a poner peor. ¿Hay efectivamente una preocupación real en este gobierno, ya sea nacional, local? Sí, lo que solicitamos más allá de identificar que el 50% del país está en situación de inseguridad alimentaria, también recomendamos que se puede identificar cuáles son las escalas de inseguridad alimentaria que hay. Y vimos que lamentablemente no se reportó cuánta inseguridad alimentaria moderada o leve existe en el país. ¿Y qué significa esto? Inseguridad alimentaria moderada es que la población que sufre este tipo de inseguridad alimentaria no tiene el alimento suficiente en calidad y en cantidad para poder tener una alimentación saludable. Y una inseguridad alimentaria grave es población que no tiene que comer, que no come. Entonces, ¿qué tanta necesidad hay que se demuestre ese interés identificando estas cifras en la población más vulnerable para que al fin y al cabo tengamos los insumos para poder abordar esta situación? Muy bien, si no tenemos bien el diagnóstico, imagínate qué estrategias se van a utilizar. Muchas gracias, hemos estado con Jessica Guamán, ella es decana del Consejo Regional de Lima Metropolitana, del Colegio Nutricionista del Perú. Se necesita muchísimo en esto y todavía parece que tenemos mucho por caminar. Nos vamos a una pausa comercial, no se muevan, regresamos en Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!